Compañeros, quiero agradecerte todos tus años de servicio y tu buen compañerismo que has demostrado siempre. Gracias por ver el video. No se sabe que me gusta pasar siempre desapercibido y sinceramente me está costando un montón aguantar la emoción. Muchísimas gracias, de verdad. Viva la Guardia Civil, viva España. Gracias a todos.